¡Enciéname! ¡Enciéname! ¡Yo soy aquí! ¡Nunca has venido una namera! ¡No tengo que beber seriedad que me caiga! ¡Ay, Suelto! ¡Yo estoy siempre aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Ay, Maja! ¡En medio de la prueba! 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 ¡Es medio de la juana! 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 ¡Si te voy a querer! Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Yo soy tu señor. Yo soy tu señor. Yo soy tu señor. Yo soy tu señor. Oye bien el alabanza. Que estoy contigo. Cuando todo se aleja. Cuando todo se aleja. Yo soy tu señor. Yo soy un sur tierno. Yo soy tu señor. Me enreda la campana. El mar se calla. Me associates. Me Illustratoria. Yo soy tu señor. Yo soyという señor. Yo soy tuする項. Yo soy tu señor señor. Yo soy tu señor señor. Yo soy tu ok.